Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, pertenecientes al Centro de Tecnología Nanofotónica, han dado un nuevo paso para el diseño de materiales invisibles omnidireccionales. La clave, han hallado una nueva simetría en el campo de la física básica. Un nuevo tipo de simetría en las leyes del electromagnetismo, de la acústica y de la elasticidad, es decir, en tres campos a la vez. En su trabajo estudian cómo usar esta nueva simetría en el campo de la ingeniería. Por ejemplo, si usamos esta nueva simetría en la ley del electromagnetismo, podemos diseñar materiales cuyas propiedades varían en el tiempo de forma muy rápida y sin que refleje luz. ¿Y por qué estos materiales pueden ser interesantes a nivel de ingeniería? Pues porque con estos materiales podemos diseñar circuitos fotónicos, es decir, circuitos que transportan luz, mucho más pequeños y más rápidos que los actuales. Este estudio, publicado en Nature Communications, es especialmente relevante para el futuro de las telecomunicaciones y la nanorobótica.